Para poder arrancar este video voy a tener que mencionar bastantes cosas hermano, miren. Primero que nada, Samsung Galaxy A35, test de velocidad, en qué consiste rápidamente, así te saco esa duda. Vamos a abrir las apps, vamos a ver qué tal se desenvuelve dentro de ellas, después de que estamos la miniatura ahí, bueno, nada, anyway. Vamos a ir viendo, a ver qué tal se desenvuelve, si tiene tirones, cómo es que carga las cosas internamente dentro de la caché, si de casualidad tarda demasiado en retomar alguna aplicación, si de casualidad alguna de todas se cierra, y con eso voy a sacar la conclusión para decirles qué tal el funcionamiento del equipo. Ahora, hay muchos paréntesis dentro de este video en particular. La primera y la más importante es, si vistes el AnTuTuBench que tengo acá, el día de hoy no se va a abrir, ¿sí? ¿Les comento por qué? Bueno, hice mi test comparativo, que te lo dejo por acá, con el Galaxy A55 en este mismo canal, donde a los dos le pasé el AnTuTuBenchmark. Y entonces, con el fin de poder optimizar un poco más este video, simplemente te dejo esto como referencia para que lo veas, y adicional a eso, te menciono las especificaciones para que veas por qué rinde de tal manera, y para que entiendas en realidad, porque siéndoles honestos y después de haber investigado y de haber probado la generación anterior, de hecho, así como pasó con el Galaxy A05, esta es la tercera generación que pruebo también de Galaxy A3X, incluso en el 55, porque probé el 33, 53, 54, 34, 55 y 35. Bueno, a diferencia de la generación pasada, que era el 34, ¿sí? Samsung cambió un poco la apuesta con el 35, más allá de su diseño, que tiene cristal, las pantallas, a lo mejor es un tanto diferente, se siente un tantín más aprovechadín, sonido, estética y demás, a nivel procesador cambió mucho su estrategia. El año pasado había usado el Dimensity 1080, que en pruebas sintéticas, si bien demostraba ser inferior, la realidad del equipo era que cuando dabas gaming, era un todopoderoso en la gama media de Samsung, al menos de Samsung, ¿sí? Apartamos por el tema de los precios, digo, ¿no? Por eso. Entonces hacía que decirte que, bueno, no sé, el Galaxy A54 destacaba mucho en cámaras, mucho en diseño premium y demás, pero cuando se hablaba de potencia, el 34 tenía la apuesta. Entonces, acá no. Acá el Galaxy A35 hereda el mismo procesador que tenía el 54. Entonces, ¿qué tenemos? Un Exynos 1380 comparado con el Dimensity 1080, ¿sí? Que tenía núcleos de 2,6 GHz, de hecho eran 2 y 6, 6 de baja potencia, y dos toscos Cortex-A78 de 2,6 GHz. Acá tenemos cuatro de esos de Cortex-A76, pero son de 2,4 GHz. Es una cosa rara, incluso comparten la misma GPU, pero no sé, el Dimensity se comportó mejor en su momento. Con este, la verdad, lo voy a evaluar más en el test gaming, a ver si, de casualidad, Samsung le dio una optimización diferente, no sé, vamos a ver más en otro video gaming. Acá es el test de velocidad. Que sepas una cosa, tiene 8 de RAM, 128, arrancan desde 6, pero del barco de celulares, que es la tienda que me lo prestó, prestó, cuya tienda es de Argentina, y te dejo el link de compra abajo en la descripción, porque primero, son confiables. Segundos, hacen envío a todo el país. Tercero, te puede llegar el mismo día. Cuarto, tienen plan canje. Y cinco, son los primeros de Argentina en tener este teléfono en la tienda disponible para que todo el público que quiera lo compre. Llegaron rapidísimo, hermano. Son importados, son de Vietnam, son las versiones internacionales, así que no hay ningún tipo de problema con esto. No es publicidad, pero son cosas que a veces la gente no considera. Me explico entonces, lo explico yo para que no queden dudas. Ahora, volviendo al teléfono. Como te decía, trajeron la de 8 y 128, así que tengo esa, y tiene espacio para microSD. Si me preguntás por la tecnología de almacenamiento y demás, no vi en ningún lado que me diga las expects de esto precisamente, pero supongo que debe ser el EP de TR4X y memoria UFS 2.2. Ahora, arrancando con el test, y sabiendo que en mi canal principal, linkado en la descripción, tenés la review completa de este dispositivo, o la vas a tener próximamente, pero a la de este, que es el 55, ya la tenés. Ahora, volviendo al tema, arrancando con el test. Son todas estas apps, así que simplemente vamos a ir abriéndolas, y viendo a ver qué tal se desenvuelven y demás. Yo tengo mi comparativa, la verdad, ya la hice con el 55, y sé más o menos cómo anda. Pero la idea es ver, porque ahora, ahora, finalmente ya, me voy a poner acá, a scrollear, a utilizar la plataforma y demás. Cosa que en la comparativa no hice, solo evalué la velocidad de apertura con la capacidad de poder mantener cosas en la RAM. Así que simplemente vamos a ir abriéndolas. Tengo la tasa de refresco en 120 Hz, que sepas que es adaptable de 60 a 120, o sea que si no hacen nada, va a bajar a 60. No tiene más perfiles guardados, solo es 60 o 120. Pero por lo menos, no sé, si están viendo un video, un reel, cosas por el estilo, y dejan de tocar el display, este mismo va a bajar a 60 Hz. Como ven, acá estoy en Instagram, simplemente vamos a abrir un ratito para que vean la interfaz de cámara. Sí, como pueden ver, acá estamos, vamos a cargar un par de filtros. La verdad, nos carga relativamente rápido, aunque vamos a ver un filtro un poco más elaborado. A ver, uh, este le costó un poquito, ¿no? Ojo. Bueno, el... La barrita. Este... Este tema, con el X2380, es que su procesador gráfico, al menos en gaming, con un teléfono sonando de fondo, resultó ser ineficiente. Por eso mismo también quiero comparar esto. Yo sé que en el día a día, poco y nada lo voy a poder mencionar, más bien eso se va a demostrar en gaming. Sí, por eso mismo, próximamente voy a grabar su test gaming. De hecho, lo voy a matar con el gaming, porque tengo estos títulos de acá para probar. Pero bueno, vamos a abrir X. Por el momento, ninguna traba. Por ahí... Che, ¿qué onda con esto que siempre se cierra, eh? ¿Eh? Bueno, no me deja loguearme, eh. Ya me había pasado con el 55. Esperé un día y se le pasó la teca de pironcha, pero este no sé qué onda. No, no me deja iniciar sesión. Bueno, vamos a omitir X y voy a dar a la vida a reemplazar. Pero bueno, volviendo un toque a lo que les quería contar, por ahí sí noté como alguna pequeña traba, ahora que me hacen hablar un poco más, en el tema de TikTok, cuando scrollé en el perfil, que dicho sea de paso, si quieren podemos volver un ratito a ver qué onda. ¿Sí? Cuando scrollé en medio carabalas previo un par de tirones, pero la verdad es que casi nada, al menos para el día a día. La diferencia, en realidad, si quieren saberlo, sí la encontré con el 55, que si quieren pueden ir a ver el test comparativo, donde ahí pego un tirones. Ojo, cuando abrí Drive, hizo como pum pum, y pego un tirones. Esto estaba en 1080... 4K 60, perdón. Al principio, las apps como que medio abren, ¿no? Igual con el 55, pero después, al pasar el tiempo, como que el Galaxy A55 termina convirtiéndose en algo más instantáneo, en algo más flash. Como que abrís la aplicación y ¡puc! Ya estás en el home. En cambio, con el 35, ahí como que tienen pequeño tiempo de espera, que igual ya ven que no es mucho. Ustedes me dicen, ¿esto es tiempo de espera? Y yo te digo que sí, porque comparativamente con el 55, es mucho más rápido, por lo menos el doble en apertura, en algunas apps. La que son apps cotidianas, como, no sé, WhatsApp, Telegram, Facebook, o cuanto mucho Instagram, se desenvuelven normal en los dos. Pero bueno, ya le empezás a tirar apps un poco más pesadas gráficamente, como pueden ser apps de compras, ¿sí? Que suelen tener previews bien nítidas y definidas para que el espectador pueda verlo bien. Ahí ya se toman un poco más de tiempo o pueden pegar algún que otro mini tirón, como sí ha pasado recién, con el tema de alguna que otra apertura en el sistema de aplicaciones. Pero igual, por el momento les digo, la verdad, todo excelente, no tiene ningún tipo de problema. Descartando que, bueno, recién había vuelto a... a abrir Drive y pegó un tirón bastante importante. Pero, por ahora, bien, ¿eh? A ver. YouTube, vamos a cargar un poco la caché, ya que es un test que no le vea pasar el Antutu Benchmark. Quiero probar, a ver qué onda, abrir Device Info.jw, ya que estamos para comprobar el SoC Exynos 1380, 5 nanómetros, tal y cual, como bien les había comentado antes, pero que bien, que era limiento, ¿sí? Y Antutu Benchmark, ya que estamos, la vamos a dejar acá abierta para completar todas las apps. Bueno, ven que ahí se tardó un poco en abrirla. Ahora, volviendo, la mantuvo, Telegram, ok, a ver, Instagram, la mantuvo, TikTok, la mantuvo, Ex, bueno, igual no estaba logueado. Ah, ojo, Ex la mantuvo, a ver, bueno, hay algunas cosas, ahí está pegando un par de tirones, sí, no, justamente es lo que yo, yo estaba evaluando esto, pero no lo quería decir hasta que no, hasta que no suceda. Sí, cuando le empezás a exigir, a veces medio intenta pegar algunos tirones, principalmente si volvés, de alguna tarea, es como que mata las transiciones en, no digo tres frames, pero sí es como que las mata en un, las resuelve en 15 frames por ahí, cosa que en vez de mostrar el movimiento fluido, como sí me ha pasado en varios samples del Samsung Galaxy A55, en cambio el 35 es como que las resuelve rápido, esto hay que ver cómo se porta para el gaming, porque para el gaming, sí puede ser algo bastante diferente, de hecho a nivel comparativo benchmark, vamos a borrar todo acá, y abrir el AnTuTu, para que vean que, en el Galaxy A55, tenemos bastante más puntuación de la normal, cuando en el 35 tenemos un poquito notoriamente menos, más allá de que encima decidió descargar el AnTuTu Lite, tenemos diferencia de CPU, de GPU, de memoria, y la única diferencia, no tan diferencia, es en el UX del sistema, con el procesamiento de video, cosa que incluso, si quieren comparar un poco, el decoding de video del Galaxy A35, no aguanta a B1, ni siquiera a 1080, 60, entonces, sí es algo interesante a ver acá, insisto, si quieren ver todo el comportamiento, las diferencias y demás, vayan al video que les dejé, o si no últimas se los dejo en la descripción, con la moto y todo pasando, y si quieren ver la review, se pueden ir a mi canal principal, que si no está disponible, en menos de una semana, voy a intentar de que ya esté disponible, así que, nada, me voy a manigear, pero bueno, quiero que me digan que opinan igual, de todas formas, no les dejo tanta conclusión, porque la idea era que vean a ver qué onda, como tal, a ver, si me piden a mí, ya que estamos, parece que me van a pedir, es un funcionamiento óptimo, pero, no es tan como, wow, o sea, la comparativa de rendimiento, si hablamos de la generación pasada, sufre un pequeño degrade, un degrade que, para mí, es un poco importante, yo preferiría tener esos Cortex A78, de 2,6, aunque sean dos, tenerlos igual, porque, claro, comparado con la generación pasada, no se queda como, bueno, se supone que tiene que ser más rápido, ¿no? ¿Y por qué se me trabó acá? bueno, esas son unas pequeñas cosas, que sí encuentro en el 35, que, lo narfean respecto al 55, y también lo narfean respecto al 34, por su otra parte, en el 35, tenemos esas cosas, como decir, che, me sacaron el procesador, pero, ¿qué me ponen de más? bueno, óptica electrónica, grabación de video en 4K 30, con el main, y el frontal, estabilizando también, con el frontal en 4K, el gran angular sigue sin grabar en 4K, pero tenemos un diseño de vidrio, que también es Gorilla Glass, de la parte de adelante, de la parte de atrás, que está bien cuidado, que tenemos 5 años de soporte, igual ya lo tenemos en el 35, pero por las dudas lo menciono, para que lo sepan, tenemos One UI 6.1, y la batería teóricamente debería durar más, pero eso lo voy a ver más en la review, porque son los primeros días que lo vengo utilizando, no sé vos qué opinarás, a mí me parece que, a ver, comparándolo, tiene mejoras, el tema es que, si vos compraste el 34, porque te pareció buena la potencia, honestamente, a nivel benchmark, y comparativo rendimiento, yo no compararía el 35, por una mejora de potencia, compararía el 35, por una mejora de cámaras, por una mejora de construcción, por una mejora de videocámara, principalmente son, como los puntos más fuertes, que son esos tres, pero después por el resto, la verdad es que no sé, si lo terminaría de comprar, por ahí una pequeña mejora de display, porque se ve un poco mejor, dado que tiene la certificación TV, con HDR10+, ahora, que antes no la teníamos, y eso hace que, en líneas generales, sin necesidad de consumir un contenido multimedia, la pantalla ya se vea mejor, sí, pero no es una diferencia, como que te digas, wow, me lo compro por esto, es algo que tenés que observar vos, por eso mismo, te pedí tu opinión, en los comentarios, adiós. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina